EX LOCAL Muy bien, trabajo de aductores Ok, doble flexión en aducción Excelente, muy bien Recuerda que siempre es local Te lleva al ayer, al hoy y al mañana Atención Aumentamos Aumentamos Muy bien Mucha atención Este salto por galope Galope Y Excelente Galope Atención Sentadilla Me quedo Bate los bajos Muy bien Atención Vamos a bordear el step Por derecha Regresa con la izquierda También por la derecha Ok Bien Abajo y bordear Atención Derecha Abajo Abre Abre Los yaps Tenemos lateral derecho Muy bien Muy bien Toma impulso Levantando los codos Atención A la sentadilla Sentadilla Abajo y tócate la cabeza Tócate la cabeza Excelente Una más Siéntate Siéntate Muy bien Excelente Buen porte Lateral Subtitulado